Con sufrido empate, Alebriques de Oaxaca mantiene el invicto en casa y suma un punto en la jornada 11 de la Liga de Ascenso Bancomer MX. Con este empate, los oaxaqueños se ubicaron en la cuarta posición de la tabla general con 20 puntos, producto de 6-2 ganados, 2 empatados y 3 perdidos. El partido iniciaba con los oaxaqueños perdidos en la primera parte y en un desborde de William Hernández al Venado Medina llega la primera notación de los visitantes. La primera parte terminó con Alebriques perdido en el partido y el público reprochando el mal juego mostrado en la primera parte. Para el segundo tiempo, los dirigidos por Mario García Coballes mostró cambios en la ofensiva, ingresó Diego Castellanos, más tarde entraría a Fernando Cortés y Juan Manuel Cavallo que lograría el gol del empate. Todavía en el último minuto el central anularía un gol de Alebriques, por supuesto fuera del lugar de Juan Manuel Cavallo, al final los jugadores reclamarían y se irían en contra del árbitro. Con imágenes de Omar Pérez para MVM Deportes, Jair Toledón.